Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. En un ratito más, Salvador D'Aquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutas. En un ratito más, comenzamos la semana con Salvador D'Aquila. Muy puntuales una vez más, 8 de la mañana de este día, lunes 26 de abril de 2021. Aquí estamos en Conexión Abierta Radio Online para juntos estar comenzando la semana compartiendo un ratito más. Bueno, este es el lunes de las últimas semanas de abril. Parece mentira, pero ya el lunes próximo vamos a estar en el mes de mayo y va corriendo este 20 a 21. No tan bien como quisiéramos respecto a algunos temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de la pandemia. Pero las cosas suceden y seguramente también van a pasar. Saludamos en este inicio a nuestra operadora técnica, Tere Mármol. Muy buenos días, ¿cómo estás? También a nuestro compañero de trabajo, Alejandro Muñoz. ¿Cómo le va, Alejandro? Buen día, cuéntenos. Hola, Salvador, buen día. ¿Cómo estás? Exanché con fresco esta mañana, muy fresco. Los que estén saliendo ahora de casa se van a encontrar con una temperatura de 13 grados, que no son los 10, 9 que hacía un par de horas atrás y que obligaba a un abrigo un poquitín más importante. Pero lo lindo del clima de este día es que va a estar muy soleado, que la temperatura va a llegar a los 20 grados y toda la semana, hasta el viernes por lo menos, la temperatura va a ir en leve aumento con días muy soleados. O sea que el otoño, más allá de unos días que tuvimos con lluvia, este otoño de abril se presenta fantástico en nuestra Buenos Aires querida. Bueno, hoy no está con nosotros Lucrecia Martínez. Son esas cosas que suceden con el tema de la pandemia. En este caso ella no está afectada directamente, pero gente que la rodea sí lo está y por lo tanto obliga a algunos cambios de rutinas que entorpecen otras rutinas u otros propósitos. Así que desde aquí la saludamos, les deseamos que el lunes próximo pueda estar nuevamente con nosotros y en cualquier momento, restricciones más severas mediante, que también pueda volver a compartir nuestro estudio. Bueno, cuéntenos usted algo para comenzar. ¿Con qué nos va a deleitar esta semana? Vamos a terminar con una historia emotiva, pero vamos a empezar con dos temas para analizar que la verdad, la verdad, no lo vi mucho en los medios. Una noticia sobre un predio nuevo para la selección argentina en un lugar muy, muy lejano, como se dice en Shrek. En la película, en el interior del país, por ejemplo, en alguna provincia de nuestro país. No, no, no. Muy, muy lejano, en serio. Después te voy a contar. Bueno. Y sobre un jugador que tuvo COVID y que tuvo un episodio bastante complicado el fin de semana en un partido del ascenso, un paro cardíaco. Pero después te lo cuento bien. Bueno, fantástico. Pero también nos tiene que comentar cuáles son nuestras redes sociales y saber si empezó a haber movimiento después de esa penalidad que tuvimos, penalización que tuvimos durante 10 días. ¿Cómo están las cosas con las redes? Pero si después del reto del señor Facebook ya estamos de vuelta activos, publicando, nos encontrás en nuestras redes sociales un ratito más, en Facebook, en Twitter. Podés también revivir este programa, como me gusta decirlo a mí, a través del canal de YouTube de Conexión Abierta. Y también comunicarte con nosotros por WhatsApp al 1137-98-5415. Déjame decirte que tenemos la intención de esta semana lanzar una nueva consigna. Esperemos que no nos reten. Pero es, la vamos a correr del eje político, que seguramente va a tener repercusiones desde ese lado en cuanto a las opiniones de nuestros seguidores. Pero es, si la solución a todo esto, a toda esta pandemia, está solamente en nuestras manos. ¿A qué me refiero con esto? A ver, ¿a qué? A los cuidados extremos. No estoy hablando de cerrar todo, ¿eh? Estoy hablando de que si tenés tu comercio abierto y te entran 10 personas sin barbijo, por más que sepas que alguien te va a responder mal, decíselo. Y si no, invítalo a irse. No, porque si lo invito a irse, no va a venir más. No me va a comprar más. Y bueno, pero vamos a seguir en pandemia toda la vida, entonces. Vamos a tener que formular bien esa consigna para que sea clara, ¿eh? Porque si no, se pueden ir por las ramas mucha gente. Bueno, ya hablamos un poquito del clima, del pronóstico del tiempo para esta semana. Hablemos un poquito del tránsito. Digamos que el tránsito, aunque se note una disminución de los valores normales, no tanto como uno pensaría, ¿no es cierto?, que estaría restringido el tránsito. Es cierto que en las líneas cabeceras de transporte público hay controles que no sé qué tan severos. Todavía no he visto a nadie que tenga que pegar la vuelta y volverse. Pero están, están los policías pidiendo la autorización para transitar. Pero solamente, como digo, en estaciones terminales. Quiere decir que si, por ejemplo, vos tomás el ferrocarril entre dos estaciones que no sean terminales de esa línea, bueno, te vas a encontrar con que no tenés ningún problema, ¿no? Y además, el tránsito, recordemos que está permitido el estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires como si fuera día feriado. Y esos controles tan severos que se vieron en los primeros días, en los primeros, el primer viernes, ¿te acordás? Ya no se ven tanto, ya no se ven tanto. Tengamos presente que el 30 de abril es el próximo viernes. Y el próximo viernes terminaría estas medidas restrictivas para evitar los contagios. La gran pregunta es, ¿continuarán? Si continúan, ¿de qué manera? ¿Más leves o más exigentes? Entonces, habría que levantar apuestas, porque la cosa está complicada. En los tironeos de unos y otros, el tema ese está complicado. ¿Vos qué opinás, Alejandro? ¿Cómo va a venir la mano? Que sí, que nos vamos a estirar seguramente unos días más, a juzgar por la cantidad de casos diarios que estamos teniendo. Como siempre digo, no sé cuáles son los casos reales, los que vienen con atraso en los cómputos, pero lo cierto es que hay muchos más casos. Y los que no se computan, agreguemos. Y los que no se computan. Y los que fallecen de otra cosa y se los computa como COVID también. Es un lío, es una ensalada gigante esto. Pero creo que va para largo en cuanto a restricciones y sobre todo a discusiones. Bueno, ya que hablábamos del tránsito, vamos a mencionar el fallecimiento de uno de los ministros de la Nación, el ministro de Transporte, Mario Meoni, hombre joven, 56 años creo que tenía, falleció paradójicamente en un accidente de tránsito, siendo el ministro de Tránsito, de transporte en realidad, no de tránsito. Tenía la buena, creo yo, tenía la sana costumbre de pretender, después de la semana laboral, volver a su casa en la localidad de Junín, intentando salir del marasmo de la ciudad de Buenos Aires, volver a sus afectos, volver a su familia, como corresponde a cualquier trabajador. Y además le gustaba manejar a él, o sea, manejar a él su propio auto. Bueno, si bien se lo desaconsejaban, un poco criteriosamente se lo desaconsejaban. ¿Por qué? Porque imagino que cualquier ministro de la Nación debe estar bajo un estrés importante y además debe trabajar, la lógica sería que trabaje muchas horas diarias, no sé cuántas, pero quizás hasta 12 horas o más. Entonces, después de semejante laboriosidad durante tantas horas, durante tantos días, y sobre todo el estrés, tal vez no sea lo más aconsejable manejar en la ruta de noche para hacer tantos kilómetros como hasta la localidad de Junín. Como dijo el presidente, que lo despidió bastante, muy sentidamente, al igual que Sergio Massa, aparentemente no, era parte de su espacio, del espacio de Sergio Massa, ellos le habían aconsejado muchas veces no hacer ese tipo de viajes manejando él y bueno, declararon que la vida le jugó una mala pasada. Es verdad, la vida le jugó una mala pasada. Desde aquí lamentamos la pérdida, tal vez, tal vez, de uno de los ministros más criteriosos del gabinete, más este, en fin, que no ofrecía tantos flancos. Pero, bueno, habrá que ver ahora quién lo reemplaza. Como siempre, la vida continúa y a rey muerto, rey puesto, ¿no es cierto? Por lo pronto, nuestro saludo a la familia, el lamento por la desaparición de Mario Meoni. Bueno, usted ya ha presentado su columna del día de hoy, así que déjeme decirle que tenemos un entrevistado. Vamos a entrevistar a Carlos Manoukian. Carlos Manoukian es el presidente del Centro Armenio de la República Argentina y lo hemos convocado a propósito de que este último sábado se conmemoró una vez más un aniversario del genocidio armenio, 106 años, con una novedad importante, como fue el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de ese genocidio. Por eso quisimos convocarlo y vamos a hablar con él para que un tema que a lo mejor muchos desconocen o no saben exactamente cuáles fueron los alcances o las motivaciones o por qué el no reconocimiento y qué significa este reconocimiento, me parece que es interesante conversarlo. Además, para mantener vivo un tema que ojalá los humanos no repitamos más, aunque es sabido que hoy día también hay genocidios de distintas formas, de distintas maneras, en distintos lugares a los cuales quizá no se les presta mucha atención, pero sería parte de la evolución de la humanidad que ese tipo de hechos no se reiteren, no se repitan y para eso tenemos que mantener viva la memoria. Hoy también iba Lucrecia a tener su columna de medio ambiente y lo voy a adelantar para la que va a ser la columna del próximo lunes porque me pareció un tema interesante y además curioso, ¿no? Si uno habla del bambú, lo relaciona con el oso panda masticando los brotes de bambú o esas películas chinas donde luchadores míticos se suben a esas enormes ramas y pelean allí, ¿no es cierto? Prendidos de alguna manera. Bueno, no, parece ser que hay un intento, no sé si de la sociedad, pero un intento de la industria de usarlo como alternativa al plástico. Claro, habría diferencias importantes porque el plástico, sabemos, no se degrada, contamina los mares, en fin, tiene un montón de dificultades. En cambio el bambú sería algo degradable, algo natural. Así que, bueno, lo esperamos con atención y con expectativas para el lunes próximo. ¿Me dejás que te comente y le comente a los oyentes cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy? Aunque todo el mundo lo debe saber ya, ¿no es cierto? Esta lucha por la presencialidad en las escuelas, que es una derivación de la pandemia o de las medidas que se toman por la pandemia, y que la verdad adolece, a mi juicio, ¿no? De sentido común, de sentido práctico, además, y mucho de politización y de pelea entre unos y otros para ver quién gana la pulseada. Entre ellos, obviamente, la Nación y la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, esos enfrentamientos que los llevan a pelear en la Corte de la Nación, son temas que deberían resolverse en una mesa. Pero claro. Sí, pero claro, pero la realidad es que no sucede. O sea, todos estaremos de acuerdo, pero claro. Pero menos ellos, todo el mundo lo entiende menos ellos. Y también tenemos otros tantísimos temas que buscaremos alcanzar a cubrir, porque en general nos quedamos cortos de tiempo. ¿Algo más para esta introducción al programa? No, no, mucha expectativa con las nuevas medidas, como nos decías recién. Y también me quedaba pensando, sin estirarme mucho, en qué difícil es que tres tipos se sienten a hablar en una mesa y se olviden de las presiones que pueden tener desde sus bloques políticos y de tener que demostrar, iba a decir una grosería, ¿quién tiene más poder? Sí, se entendió tu grosería, la interpretamos todos. Sí, bueno, no debe ser tan sencillo porque lo que pasa es que no se trabaja para el bien común, se trabaja primero para el bien personal o del espacio político y después, si eso coincide con el bien común, bien. Y si no, esto lo venimos reiterando hace rato y la realidad, lamentablemente, nos da permanentemente la razón. Son las ocho y cuarto de la mañana, vamos a escuchar música y después volvemos para tratar el primero de estos temas, política y educación. Un ratito más. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves ¿Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó? Ya lo sé, solo dime quién es, quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien, a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme. ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupo yo, tu misterioso alguien? ¿Quién me robó? ¿Quién me robó? ¿Quién me robó? Yo no puedo ni comer, cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí. ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, quién ocultó el lugar de mi vida. ¿Quién pasa el día, dices. ¿Quién me robó? ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien, a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre oculto yo? ¿Tu misterioso alguien me robó? ¿Quién no sabe quién es? Si no me animo a preguntarte por él, ¿por qué sería peor? ¿Alguien se despejó? Déjalo todo correr, ¿quién es tu nuevo amor? ¿A quién has ocultado? ¿Quién es tu segundo? ¿Tu rey y tu peor? ¿Quién ocupó el lugar que siempre oculto yo? ¿Tu misterioso alguien me robó? ¿Tu misterioso alguien me robó? ¿Quién no me robó? ¿Quién no me robó? ¿Quién no me robó? En un ratito más, desayunamos Escuchábamos a Miranda, tu misterioso alguien Letra inquietante si le toca vivirla a uno, ¿no es cierto? Bueno, son las 8 y 18 minutos de la mañana Vamos a tocar el primero de los temas que tenemos previstos para el día de hoy Que hemos denominado Política y Educación a este bloque ¿Qué está pasando? La lucha entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires Entre Nación, la Provincia de Buenos Aires Y la Ciudad de Buenos Aires Porque acá la cosa, la Nación y Provincia Van en tándem contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Para quien no lo tenga muy presente Ciudad Autónoma de Buenos Aires Se denomina así y es jurídicamente así No es desde hace tanto Si mal no recuerdo El primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Fue de la Rúa ¿Cuánto? 25 años atrás, más o menos Antes la Ciudad de Buenos Aires no era ciudad autónoma De hecho, al intendente, como así se llamaba antes A quien gobernaba la ciudad Lo elegía el presidente ¿Sí? No hace tanto de esto Insisto, apenas 25 años atrás Ahora es ciudad autónoma Y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires Eligen a quien los gobierna Por ende, tiene un estatus Que los constitucionalistas Podrán discutir algún detalle Sí, algún detalle técnico Que no somos conocedores tan Del tema Ignoramos Si es equivalente a una provincia O no ¿Sí? Pero todo hace Suponer en su funcionamiento Y en sus legislaciones Y en todo Que es asimilable a una provincia Vale decir Es autónoma Define sus propias reglas Cuando el presidente de la nación Establece las restricciones Pero deja librado A los gobernadores de provincia Como la aplicación De ellas O no En un tono más severo O más leve Bueno Está dejando en manos De quienes están al frente De esa provincia Justamente El hacer su Llevar adelante la pandemia Como les parezca más adecuado Con la ciudad de Buenos Aires Debería ser exactamente igual Hay un ingrediente En todo esto Y es El famoso AMBA ¿Eh? Que es el AMBA Es el lugar geográfico Que aúna A la ciudad de Buenos Aires Con el conurbano Geográficamente Porque es verdad Una avenida Por más ancha Y veloz que sea Como la General Paz No este No asemella A un virus ¿No? Entonces El concepto El criterio De provincia Y de nación Es que la ciudad Y la provincia de Buenos Aires Por lo menos en el conurbano Tienen que establecer Medidas comunes Y la verdad Que suena lógico Pero también Suena lógico Y yo te pregunto a vos Y ya yendo al tema De la presencialidad En las escuelas Cuando se dice Que un chico Está más seguro En la escuela O menos seguro En la escuela Respecto del coronavirus Estamos hablando ahora ¿Eh? ¿Con qué lo comparamos? Por ejemplo Si el chico En lugar de estar En la escuela En una burbuja Con diez compañeritos Con todos los cuidados Con el barbijo Con el gel Está en su casa Por decir algo Debidamente Contactado A través de De Zoom O de la plataforma Que sea Para estudiar Y cuidado por sus padres Bueno Uno podría decir Ese chico Está más cuidado En su casa Que en la escuela O corre menos riesgos Vamos a ponerlo de esa manera Corre menos riesgos En su casa Que en la escuela Ahora Si lo comparamos Con otra realidad Que es Por ejemplo Que en tu casa Bueno Hay capacidad Hay capacidad Para tres personas Y viven Ocho Nueve Que Estás De alguna manera Hacinado O obligado Porque estás mejor En la calle Que en tu propia casa Que cuando estás En la calle Lo que haces Es estar en contacto Con otros chicos Del barrio Que En fin Las medidas De higiene En ese caso No son las mejores Para combatir El coronavirus Si lo comparamos Con esa realidad ¿Vos qué dirías? Y no En el colegio Corre menos riesgos Que estando Sin ir A la escuela Y lo que nosotros Vemos Y nos tendría que ver Cualquiera Es que En el famoso AMBA Inclusive dentro De la propia ciudad De Buenos Aires Pero menos En el AMBA Hay localidades Donde Perfectamente Ese chico Tiene su lugar Su casa Su conectividad Los papás Que pueden Apoyarlo O algún familiar Y hay muchísimos Otros Que no tienen eso Es curioso Porque Se piensa Que la presencialidad En las escuelas Favorece A los que Mejor Posicionados Están Socialmente Y sin embargo Si uno lo piensa De esta manera Que me gustaría Que alguien me diga Donde falla Este razonamiento Es al revés En realidad La presencialidad En las escuelas Favorece a aquellos Que están menos favorecidos Socialmente ¿Por qué? Porque no tienen En su cotidianeidad En el ámbito De su hogar De su casa De su barrio Las posibilidades Que va a encontrar En la escuela No solo De enseñanza Sino también De higiene De cuidados Claro Lo que sucede Que para Aceptar Que esto es así Habría que admitir Que el mayor riesgo Entonces ¿Dónde se corre? ¿En la ciudad De Buenos Aires O en el conurbano? Claramente En el conurbano Donde Pero no hace falta Además Ser No sé Un iluminado Cualquiera Se da cuenta Que en cualquier Localidad Alconurbano Hay un sector El más No sé No quiero denominar Pudiente Pero El que está Mejor posicionado Que tiene mejores chances Y la mayor parte Apenas te alejas 20 30 40 cuadras De una estación De ferrocarril Por ejemplo Empiezan aquellos sectores Donde No digo que chapotean Todos en el barro Pero más o menos Y esa es una realidad Que entonces Le duele En este caso Al gobernador De la provincia De Buenos Aires Y por ende Al presidente Que pertenece Al mismo espacio político Y por eso Presionan a la ciudad No solo para que No haya presencialidad Sino también Para atacarlo De alguna manera Buscando que Buscando que La sociedad Crea ver En el gobierno De la ciudad De Buenos Aires El lugar De todos los males O como dijo El presidente Donde se originó El mal Hay que ser Un tanto Cabeza hueca Para Afirmar eso Y encima Hacerlo con énfasis El mal El mal Comenzó En la ciudad De Buenos Aires De ahí Se expandió Al conurbano Y de allí Al resto Del país Dicen eso Porque teóricamente El virus vino Del exterior ¿No es cierto? Y entonces Aquellos pasajeros Supuestamente Pudientes Que viajaron Al exterior Y lo trajeron Se piensa Que viven Mayoritariamente En la ciudad De Buenos Aires Bueno Habría que decir Que el aeropuerto Cabecera De Ceiza Está en la provincia De Buenos Aires Así que En todo caso La puerta de entrada No fue La ciudad Fue en la provincia Estas chicanas Estúpidas Porque ya Suenan de esa forma ¿No es cierto? Como una chicana estúpida Nos mantiene a todos En vilo Yo soy testigo Soy testigo De primero La locura Que sucede En algunas casas Si mandan A los chicos A los colegios Si no los mando Si me adhiero Si no me adhiero Si me sumo Si no me sumo ¿Dónde vas? Más tranquilo Y el cambio De posición Que se produce A veces Con horas de diferencia Las consultas Entre familias Mayoritariamente Entre mamás Ustedes ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué tuvo? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Las noticias Que llegan Más o menos buenas Más o menos falsas Los chicos Que digámoslo Mayoritariamente Quieren ir al colegio Hemos logrado Una cosa importante Porque en condiciones normales El chico Más bien Que intenta Si puedo faltar hoy Falto No Ellos en este momento Quieren ir Y yo he visto lágrimas En chicos Peleando a los padres Porque quieren ir al colegio A ver que a sus compañeros Se van a aprender allí Lo he visto Lo he verificado Lo he comprobado No son todos Pero existe Y mientras tanto Y mientras tanto Como digo La sociedad Enfrentada Porque En general No se conversa De esta manera Que yo estoy intentando Hacerlo con vos Amigo Ollente Se plantea una posición Y se la defiende Rajatabla Por el motivo Que fuere Y las cosas No son Ni tan negras Ni tan blancas Claro Para que se implementen Medidas Acomodadas A cada circunstancia Tendría que haber Una fluidez En las relaciones Entre nuestros gobernantes Aunque no permanecieran No pertenecieran Al mismo espacio político Que no existe Y que es la que debería ser Para enfrentar A un enemigo común Como es La pandemia Que vivimos Hay un ingrediente más Y es el de los maestros Voy a contar Una anécdota Personal Para hacer una analogía Una vez En mi jardín Que hay una Santa Rita Viene un jardinero nuevo Yo no iba a estar en casa Y le pedí a un familiar Que le dijera Que lo podara La podara De determinada manera Pero que por favor No cortara las flores Que la podara Interiormente Este familiar mío Me escuchó mal Lo interpretó Exactamente al revés Y aparentemente Lo dijo también Al revés Tengo mis dudas Pero vamos a suponer Que lo dijo al revés ¿Cómo lo dijo? Podara las flores Y junto con el resto Cuando yo llegué A casa y vi Todavía estaba el jardinero Lo vi En la calle Y vi las ramas Con las flores Y digo ¿Pero qué hiciste? No, si me dijo Que cortara las flores Mi reacción ¿Cuál fue? Pero vos sos jardinero ¿No se te ocurrió Pensar que las flores No había que cortarlas? Volvemos a la pandemia Los chicos Y los maestros En este caso Vos sos maestro ¿No tendrías que defender La enseñanza a ultranza? ¿No tendrían que demostrarte A vos Que realmente No se justifica De ninguna forma La presencialidad Porque eso Los afecta A los chicos Doblemente Y vos tendrías Que aferrarte A lo que es tu vocación El enseñar Defendiendo Ir A la escuela Bueno Sin embargo Acá es al revés Los maestros Cortan las flores Los maestros Boicotean No todos Por supuesto Me refiero Fundamentalmente A los sindicatos De maestros Que tampoco son todos Son algunos Pero lo suficiente Para No sé Este Para Bueno En una escuela Que no haya clases Porque determinado Personal no va Que otra escuela Diga Sí Acá vamos De estar Pero Bueno Con esta restricción Que un profesor De un determinado espacio O materia Como se denomine Va a estar Pero el de la hora Siguiente No va a estar Que se Arroguen El derecho De controlar En los colegios Que estén cerrados O no Como sucedió En la localidad De Vicente López Y de San Isidro No curiosamente Gobernada O llevada Adelante Por Por Este Funcionarios Que pertenecen Al PRO ¿No es cierto? Este tipo De cosas Nos lleva Al caos Que vivimos Donde Lo primordial Que sería La lucha Contra la pandemia Pasa a ser secundario Y es ver De qué manera Te gano De qué manera Te venzo Con la intención Insisto De socavar Este La El apoyo Público Que pueda tener Tal o cual Dirigente En fin Que La replicación De esta pelea Que se da Entre los funcionarios De primerísimo nivel Presidente Gobernador Jefe de gobierno De la ciudad De Buenos Aires Se replica En los sindicatos Se replica En la división Entre Este En la sociedad Entre maestros Padres Y también Hasta los alumnos Es muy triste Esto que nos está pasando Es muy triste Porque se supone Que en los momentos De mayor crisis Y esta es una crisis Que vive nuestro país Junto con todo el mundo Deberíamos estar más unidos Y así Todo Los intereses Personales O los intereses De un espacio No ceden No ceden A lo que sería El beneficio De todos Con aciertos Y con errores Pero con esa intención Que claramente No vemos en todos Llegamos a las 8 y 30 Así le hemos pasado Un par de minutitos Seguimos escuchando música Y volvemos para allá Junto con Alejandro Muñoz Tocar otros temas De nuestro programa Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos En la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Un ratito más 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 No believe the church And state And everything They tell you Understand Believe in me I'm with the high command Can you hear me Can you hear me running Can you hear me running Can you hear me calling you Can you hear me running Can you hear me calling you There's a gun and ammunition Just inside the doorway Use it only in emergency Better you should pray to God The Father and the Spirit Will guide you and protect you from up here Can you hear me? Can you hear me running? Can you hear me running? Can you hear me calling you? Can you hear me? Can you hear me running? Can you hear me running? Can you hear me calling you? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es esta la canción que a mí me estaba sonando en la cabeza y la encontré y por eso la quise tener hoy en nuestro programa. Silent Running. ¿Ya está Alejandro con nosotros? Sí, Alejandro, ¿me ayudás a llevar adelante antes de tu columna un par de temas? Claro, por supuesto. Te invito a que lo compartamos. Mientras trabajan los albañiles al lado. Bueno, si los querés los sumamos a este... Ya son parte. Ya son parte, sí. Con los Zooms tenemos ese tipo de sorpresas. Bueno, nosotros tenemos, en este caso, los sonidos de un trabajador, pero no tenemos la visión de alguna escena íntima, ¿no? Por lo menos hasta acá, ¿eh? Así que, no digo, no sé por dónde dar a su esposa, pero por las dudas que se cuide. No, no, no. Bueno, vamos a hablar de la pandemia, de las vacunas, de los cuidados. Nuevamente hemos tenido récord esta semana de contagiados y de fallecidos. Un tema serio, real, que en lo personal, yo no tengo duda de que esas cifras sean. Me pregunto, como te preguntabas vos, Alejandro, si son verdaderas en su totalidad. Si antes, cuando decíamos que eran menos, no eran más, si ahora la proyección es esa en función de los testeos que se hacen. En fin, las dudas permanecen, ¿sí? Pero tenemos que aceptar que estamos en plena segunda ola, que ha batido, como decimos, récord de contagiados y de fallecidos. Y que, bueno, también aceptar que esto se va a morigerar cuando la cantidad de vacunados sea mayor y cuando ese efecto, no sé si llamarle, de inmunidad de manada, porque para eso habría que vacunar a más de la mitad de la población, bueno, llegue, ¿no es cierto? Y eso nos pone entonces en el tema de las vacunas. Tenemos una buena noticia, que todo aquí nos hace pensar, ¿va a ser así? ¿Recuerdan cuando fue la buena noticia del acuerdo de la Argentina con AstraZeneca? Sí. Esto fue por allá, por... ¿Qué mes habrá sido? Agosto, septiembre. Íbamos a ser los primeros en producir. ¿Se acuerdan cuando después íbamos a llegar, no sé qué cantidad de vacunas de Rusia, de la Sputnik? Y después de China y después... O sea, digamos que las buenas noticias siempre fueron, de alguna manera, recortadas, mínimamente recortadas, cuando no directamente abolidas. Ahora hay una buena noticia, una muy buena noticia. La producción de la vacuna Sputnik se va a hacer en la Argentina, en parte en la Argentina. Desde allí, desde Rusia nos vendría el, no sé, la esencia de la vacuna y acá se la complementaría y se la... Pondrían los frasquitos, digamos. Es una excelente noticia la pregunta que a uno le cabe, y creo que con criterio, y no para socavar nada, pero es, ¿será así? ¿Esta vez será así? Y quiero, junto con vos, hacer este análisis que te pido, por favor, que donde vos creas que es incorrecto, me lo digas y lo discutamos y lo charlemos abiertamente como discutimos cualquier tema. Porque ahora hay un estudio, ¿eh? Donde fue el estudio sobre 50.000 personas, no son pocas personas en California, en los Estados Unidos, que cuyos resultados permiten afirmar que la actividad física reduce el riesgo de sufrir coronavirus grave, ¿no? O sea, correr, caminar, nadar, andar en bicicleta, reduce, minimiza el impacto de la enfermedad. Esto que, bueno, tenemos que esperar a que lo diga, no sé, qué instituto, y con un testeo de 50.000 personas, es lo que por sentido común entendíamos todos que era. O sea, ¿cuántas veces lo hemos dicho acá, no es cierto? El sentido común que te diga, dice que vos te oxigenás y vos, en fin, practicás un deporte que te permite estar más arriba, no solo físicamente, sino también anímicamente, fortaleces el sistema inmunológico y, de hecho, la lógica es esa, que el virus te ataque menos o menos gravemente. Entonces digo, hay dos formas, entiendo yo, es una opinión, pero insisto, basada en el sentido común, y ahora algún resultado estadístico me lo demuestra. Hay dos formas de defenderse de este coronavirus. Por un lado, tratando de que no llegue a nosotros, ¿sí? Entonces la restricción del barbijo, de no usar el transporte público, en fin, todo lo que ya sabemos. De no concurrir a lugares donde haya demasiada gente y sin protección, todo lo que ya conocemos. Pero la segunda manera es que si de alguna forma el virus te va a llegar, vos estés más fortalecido para hacer o bien que rebote, que no te entre, o que si te entre, te perjudique más levemente, lo cual sería reforzar el sistema inmunológico. Así es. O sea, me parece que, no sé, este análisis que hago, no debería tener demasiadas contras. Y vuelvo a insistir porque siempre uno tiene que estar explicando todo. Siempre hemos dicho acá, cuidarnos, acatar lo que nos dicen las autoridades médicas y gubernamentales, pero al mismo tiempo, darnos el espacio para fortalecernos. No sé. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que decís. Hay también, te sumaría, viste que mucha idea no hay todavía, porque vamos recién un año y un par de meses de pandemia. Y nadie sabe exactamente qué es lo que pasa. Pero también muchos de los remedios de los abuelos o los remedios caseros, también, de algún otro modo, las personas que lo siguen por ahora, y gracias a Dios, no se han contagiado. El jengibre, el eucalipto y demás. Dicen que lo que abunda no daña. Si lo que buscamos es estar sanos, en la medida que sea, con elementos naturales, no creo que nos perjudique. No sé cuánto nos favorecerá, pero no creo que nos perjudique. Eso lo dejamos también a criterio, como diría la filósofa contemporánea, de cada uno. Pero vuelvo a insistir con las dos partes de este cuidado que debemos tener para que no nos afecte el coronavirus. Por un lado, las restricciones para que el coronavirus no llegue a nosotros, o nosotros no vayamos a él. Y por otro lado, que si ese contacto se produce, que estemos lo suficientemente fortalecidos como para que nos afecte lo menos posible. Bueno, vamos a mandar un separador para darle lugar entonces al momento de nuestro compañero Alejandro Muñoz. Comenzamos la semana juntos. Muy bien, a ver cuál es la introducción a los temas del día de hoy. Luego, para hacer su columna, que vamos a tener una presentación especial para usted, por supuesto. Dígame, ¿por dónde quiere ir? A ver. Vamos a tener, y lo voy a unir a lo que decías recién justamente, un jugador del ascenso que tuvo problemas cardíacos durante un partido de fútbol. La historia de un remero, que te lo voy a contar con mucho detalle, una historia de superación personal. Y también el nuevo predio de la AFA, como se dice en Shrek, en muy, muy lejano. Vete con la duda de dónde. ¿Por dónde vas a empezar? A ver, decime por dónde vas a empezar. Por la parte más complicada, por la parte del jugador del ascenso. A ver, entonces, ¿qué le pasó a este jugador? Terminó el sábado el partido entre Olbois y Gimnasia de Jujuy, y este joven de 21 años, que tuvo COVID hasta hace muy pocas semanas, se sintió mal en el vestuario, y estuvo 15 segundos sin pulso. El médico del club, muy rápido de reflejos, le hizo RCP. Qué importante es saber estos ejercicios de reavivamiento cardiopulmonar. Y lo salvó. Lo pudo traer nuevamente, como lo dijo el médico del club, y ahora está internado y en observación. Va a seguir unos días más. Además, intentan despegar rápidamente de que esté relacionado al COVID, pero en esto, como decíamos antes, no se sabe exactamente qué es lo que pasa, así que le van a hacer estudios, y veremos qué es lo que pasa con un... Tiene 21 años, este jugador colombiano, lo hemos nombrado en algunos programas hace algún tiempo atrás, es Almanaque González. ¿Por qué es Almanaque González? Porque su nombre coincide, todas las iniciales de los meses del año forman su nombre. Impronunciable, por supuesto. ¿En serio? Exacto. F. Margeisont empieza con E y termina con D, eso es lo que sabemos. Por eso se lo apoda Almanaque González. No sé si llamarle qué creatividad o qué perversidad la de los padres, pero bueno. Pero volviendo al caso, bueno, que es, que tiene su drama, implica su drama, ¿no es cierto? Él estuvo contagiado de coronavirus. Sí, sí, sí. Fue dado de alta, se curó. Cursó la enfermedad, fue dado de alta. Y ahora le sucedió esto, que no se sabe a ciencia cierta si es un, bueno, un, este, ¿cómo se dice? ¿Algo súbito o algo relacionado? Ah, ahí está, algo relacionado con el coronavirus. Sí, leemos cada tanto que hay secuelas que quedan en quienes estuvieron enfermos de coronavirus. Lo que no sabemos si es específicamente por el coronavirus, por alguna enfermedad preexistente que tuviera aún sin conocer. A ver, como decís vos, todavía no sabemos exactamente del todo. Bueno, esperemos que Almanaque, ¿cuánto el apellido? Almanaque González. Se recupere pronto. ¿Qué más tenemos para, con qué seguís? Te voy a contar lo del predio de la selección, que te veo muy intrigado con eso. Sí, sí, después vamos a la emoción, vamos con el predio de la selección. La selección argentina, la AFA, por supuesto, llegó a un acuerdo con el condado, te lo voy a decir así, de Miami para construir un predio para la selección argentina, para las selecciones juveniles y para las delegaciones de los equipos de primera de nuestro país que quieran viajar a hacer sus pretemporadas a Estados Unidos. ¿En Miami? En Miami, acá nomás. Y por qué, te pregunto esto, a lo mejor hay una razón, pero por qué un club querría hacer su pretemporada o entrenamientos en Miami, ¿en qué lo favorecería? Muchos equipos suelen ser invitados a jugar torneos internacionales, muchos no, Boca y River suelen ser invitados a jugar torneos internacionales en Estados Unidos, hay un torneo que se llama International Champions Cup, que ha jugado Boca contra el Sevilla, contra el Paris Saint-Germain y demás, pero esas cosas pasan una vez cada tanto. Y aparte estamos hablando de un contexto de pandemia donde el mundo está sufriendo financieramente y esta gente, estos cráneos, llegaron a un acuerdo con inversores privados y en seis meses van a tener listo el predio en un lugar, aparte vos ves las fotos y decís, no puede ser, no puede haber un predio de la selección argentina en el medio de ese paraíso. Ajá, pero a ver, voy a ser de abogado del diablo, esta vez déjame ponerme del lado de la AFI y te voy a pelear un poquito. Cuando hablas de inversores privados, ¿qué significa? ¿Que la plata la ponen otros y la AFI no la tiene que devolver? Ah, no, no, ahí siempre hay algún favor de por medio, nadie va a hacer nada gratis, ¿no? A decir, 12 benefactores a decir, Tomás. A lo mejor ponen un buffet y la concesión del buffet se lo da a los privados, no sé. Claro, sí, seguramente. No es eso. Escuchame una cosa, ¿sabés por dónde viene la mano? Hay un programa que se llama AFA FTI, que depende de los institutos tecnológicos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino para captar jóvenes talentos y que lo maneja, y acá viene el kit de la cuestión, el dueño de World Eleven, que es la empresa dueña de la televisación de los partidos de la selección. O sea, el dueño de la empresa que está manejando la televisación también forma parte de la AFA. Bueno, yo voy a convenir con vos en algo. Esto no son tiempos para, no sé, para tomar decisiones de esa naturaleza que además, como vos decís, no aparece demasiado en los medios y lo que no se publicita, uno siempre tiende a pensar que, bueno, tiene su lado oscuro, ¿no? Que por eso entonces se lo esconde un poco. Bueno, qué sé yo, no sé, no sé qué decirte. Es decir, entre toda la cadena de desatinos y de cosas por izquierda y oscuras que tiene la AFA, esta sería una más en todo caso, ¿no? Me parece a mí. Yo no le encuentro el sentido, nada más que eso. Nada más que eso. Después veremos. Eso es. Bueno. Veremos qué pasa. Vamos a la emoción. Si me vamos a la emoción, lo presento entonces. Vamos, Tere. En un ratito más, historias para debatir, analizar y emocionarse. Alejandro Muñoz y una mirada distinta al mundo del deporte. Muy bien, ¿sacamos el pañuelo? A ver, cuéntenos. Muy bien, sacá el pañuelo. Ariel Atamaniuk es un gendarme que en el 2015 manejaba un micro con todos sus colegas en Córdoba, una noche muy lluviosa, y vio que un camión se salía de los carriles de la mano contraria e iba a impactar directamente contra la parte lateral del colectivo que él manejaba, donde venían todos sus compañeros. En una medida heroica, decidió poner el colectivo de frente al camión para que sus compañeros sufran lo menos posible. Falleció solamente uno de los 40 que venían arriba del micro, y Ariel Atamaniuk, este conductor, perdió sus dos piernas. Después de una larga y dolorosa recuperación, alguien lo convenció de que tenía que reinventarse, no quedarse solo o pensando en lo que pudo ser y no fue, y empezó a probar con las bicicletas adaptadas. Probó, le gustó, y cuando estaba por inscribirse en un club, alguien lo invitó una tarde a andar en remos. Y se sintió en el lugar más cómodo del mundo. Empezó a competir, y hoy estamos hablando de, menos de tres años después, Ariel Atamaniuk es bicampeón sudamericano, y hace pocos días ganó el torneo nacional, y logró la clasificación a la Copa del Mundo, que otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio, nada más y nada menos. Perdón, perdón, perdón por la pregunta, y si estoy muy equivocado, te pido disculpas. Estamos hablando de remo adaptado, no sé si existe el remo adaptado. Exactamente, remo adaptado. A qué voy con esto, la capacidad de reinventarse, cómo te cambia la vida en menos de un lustro, porque estamos hablando de que en el 2018 se subió a un remo por primera vez, y como él lo dijo en una entrevista, en ese año se estaban disputando los Juegos Olímpicos también. Jamás hubiera pensado que cuatro años después... Iba a ser parte. Casi, claro, exactamente. Iba a tener chances de poder disputar un Juego Olímpico, así que veremos. A mediados de mayo se va a disputar esta Copa del Mundo, veremos si este argentino, que tuvo que reinventarse, logra... y tuvo que reinventarse después de un acto heroico. Eso también me quedó dando vueltas. Pero además, claro, lograr semejante meta desde lo que supuestamente era una menor capacidad, ¿no es cierto? Algo que claramente afectó tu físico muy notoriamente, como es perder las piernas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y me quedó resonando una frase de un entrenador norteamericano muy conocido, Vince Lombardi, que dijo, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Muy bien, me gustó. La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Bien. Exacto. Bueno, la tomamos, la tomamos. ¿Ese es el cierre de su columna de hoy? Ese es el cierre. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Me gustó. Valió el separador, ¿eh? O sea, en este caso justificó el separador de una mirada distinta y la emoción en el deporte. Gracias, Alejandro Muñoz. Nos reencontramos el lunes próximo, ¿de acuerdo? Un abrazo. Hasta el lunes. Y nosotros, amigos oyentes, vamos a la pausa de las 9, habitual, en nuestro programa. En apenas 3 minutitos regresamos para la segunda hora de nuestro programa, aquí en Conexión Abierta Radio Online. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800 222 1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Sumate a nuestra fanpage. Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter. Arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Para que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer, seguimos aumentando y ampliando las asignaciones. Incrementamos el monto de la Asignación Universal por Hijo en un 46% y por primera vez en la historia están cobrando asignaciones los hijos de monotributistas y trabajadores temporarios. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Todos los jueves a las 9, una hora para meditar con la doctora Aileen Wheeler por Conexión Abierta. ¿Dónde vos estás? Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta 24 horas online Conexión Abierta Solo para vos Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Comenzando la semana Voz y Salvador D'Aquila en Conexión Abierta Ahora tus impuestos llegan por mail fácil, cómodo y seguro Suscribite a Boleta por Mail y paga menos www.arba.gov.ar Arba Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Nos quedamos en Conexión Abierta Un ratito más Tenemos una temperatura de 14 grados apenas un grado por encima de cuando comenzamos una hora atrás la máxima pronosticada para hoy 20 grados y te hago presente que esta semana por lo menos hasta el día viernes va a ser días soleados con temperaturas en leve aumento mínimas que irán subiendo hasta los 17 grados y máximas que se ubicarán alrededor de los 22 23 grados cada día un gradito más así que tenemos por delante un bello otoño como en general se ha presentado este abril ¿no es cierto? hasta aquí no nos podemos quejar tanto porque solamente hubo algunos pocos días de lluvia hemos hablado ya entonces de la educación de la política de la pandemia vamos a hablar ahora un poco de la economía y te hago también te recuerdo que en unos minutitos nueve y cuarto aproximadamente vamos a estar conversando con Carlos Manoukian que es el presidente del centro armenio de la República Argentina vamos a conversar un poco del genocidio armenio del cual el sábado que pasó se cumplieron 106 años de su comienzo decía la economía Dios es argentino que duda cabe que Dios es argentino la soja sigue subiendo y batiendo récords día tras día en los últimos no sé 15 días 20 días mes nos venimos enterando de que no sé exactamente por qué razón temas climáticos temas de mercado temas de de que algunos fondos aterrizan como se dice en el mercado de granos la soja sigue subiendo ahora está en 550 dólares claro no entendemos nada nosotros es mucho es poco 550 dólares la tonelada bueno pensémoslo de esta manera cuando cuatro años atrás o tres años atrás gobernaba macri creo que estaba en 360 una cosa por el estilo o sea que se ubica muy fuertemente por encima de esos valores un 80% y por eso también y por otras circunstancias tanto por la soja como por el maíz el campo va a exportar 26% más y el estado va a recibir 8.600 millones de dólares la famosa frase una buena cosecha nos salva fíjense que mal que estaremos que ni siquiera una buena cosecha nos salva pero que las cosechas buenas siguen existiendo en nuestro país gracias a Dios en nuestra bendita tierra y en aquellos que la trabajan sin ninguna duda pero como nosotros no terminamos de entender qué pasa o saber cuáles son las mejores medidas para que nuestro país se desarrolle seguimos insistiendo con cuestiones que ya no sé cualquier persona de mediana edad las ha escuchado reiteradamente y cíclicamente a lo largo de las décadas en este caso que el gobierno amenazó con subir las retenciones al campo que hay un control o se pretende hacer controles en las exportaciones de carne siempre para sacar un poco más ¿no es cierto? fíjense yo voy a hacer una analogía está bien los 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 economistas dirán que es poco poco técnico esto y algunos me acusarán de que no sé soy un libertario no ni una cosa ni la otra el sentido común yo soy consciente que el estado está para regular la actividad de los privados entre otras actividades primordiales regular también o mejor dicho también regular las actividades de los de los privados pero no marcar andaribeles por los cuales hay que recorrer sí o sí porque en general la experiencia ni siquiera te voy a decir que es bueno o es malo pero la experiencia me dice nos dice a todos que eso no se cumple cuando vos marcás determinados andaribeles por los cuales hay que recorrer en general hay muchos que ni se suben a la carrera son los que trabajan en negro y hay otros que no les queda más remedio y van por ese andaribel te empiezan a negar esto te empiezan a sumar por aquello dicho en términos económicos subfacturaciones lo que puedan manejar en negro lo manejan evasión de impuestos entonces si la naturaleza hace que no sé sus ríos fluyan naturalmente que los bosques y los árboles crezcan o sea en la naturaleza son muy pocas las cosas que están reguladas por no decir ninguna a mi me parece que el hombre debería imitar un poco más esa acción claro vos me dirás la naturaleza es sabia y se autorregula si tenés razón y los hombres somos egoístas y además tenemos un montón de defectos tenés razón para eso elegimos a nuestros gobernantes que en su sabiduría deberían saber administrar esas debilidades que tenemos los humanos el problema es que nuestros administradores muchas veces son más débiles que aquellos que tienen que sus gobernados ¿no es cierto? entonces se imponen este tipo de circunstancias que pretenden decir por acá hay que ir por allá hay que ir a esto que acabamos de comentar de los controles sobre exportaciones de carnes la suba de retenciones tenemos que sumarle lo que mencionamos algunos un par de semanas atrás respecto de que las empresas deben producir al 100% de su capacidad ese deben significa que no lo están haciendo y si no lo están haciendo no lo están haciendo por algo porque no lo están malignos si vos tenés una fárica querés producir y querés aprovechar todo lo que tenés porque es la forma de ganar más dinero sí señor estamos en un sistema capitalista y por ahora nadie nos ha desmentido que querramos ir a un sistema no sé comunista que además ha fracasado en todo el mundo seguimos en el sistema capitalista pero no podemos con el genio y en medio de todo eso aparecen circunstancias como lo que está sucediendo en Vaca Muerta Vaca Muerta es uno de esos yacimientos donde muy discutido por los ambientalistas porque no deja de ser extracción de petróleo a la vieja usanza por lo tanto contaminante pero se supone que ahí tenemos un filón que si lo explotáramos podríamos también pegar un salto para arriba cuantitativamente hablando bueno hace ya no sé casi un mes que está parado el yacimiento porque piquetes piquetes y por qué que cortan las rutas que cortan los accesos y porque no se ponen de acuerdo los sindicatos con los aumentos etcétera etcétera no estamos demonizando los sindicatos estamos diciendo una vez más que unos y otros no pueden ponerse de acuerdo y eso le ocasiona pérdidas en el caso del yacimiento ya casi 400 millones de dólares en apenas 20 días un mes y por ende a todo el país y una circunstancia más que la tenemos lejos parece que está lejos entonces acá no llega tanto pero que directa o indirectamente nos perjudica por último el dólar parece que está subiendo un poquito el dólar está retrasado el dólar blue está bien bueno retrasado no sé algunos dicen que no se puede decir ni que está retrasado ni que está en precio que es aventurado cualquiera de esas cosas pero así como los 150 pesos del dólar 6 meses atrás nos parecía una barbaridad ahora como se mantuvo 6 meses más o menos en el mismo nivel nos parece que está atrasado bueno está subiendo un poquito no sé si para bien o para mal pero lo cierto es que a propósito de ese dólar que se mantuvo más o menos estable es una bendición que esté estable si no tuviéramos inflación el problema es que la inflación distorsiona todo entonces nunca sabemos exactamente si los valores se mantienen estables si aumentaron por solo la inflación si bajaron siempre la coctelera de nuestra economía decía que las importaciones crecieron casi un 70% y eso es una recuperación pero nunca sabemos si se va a mantener si va a fallar por último se calcula que 2 millones de argentinos operan con criptomonedas criptomonedas cada vez se habla más del tema criptomonedas con el bitcoin que no es la única criptomoneda pero si tal vez la más famosa porque creo que fue la primera y claro el estado está con la ñata contra el vidrio con esto o sea no tiene ningún tipo de injerencia es un tema entre particulares y el banco central está intentando averiguar de qué se trata a ver si de alguna manera puede meter la mano allí yo creo y vuelvo con mi teoría que los que están invirtiendo en criptomonedas es justamente porque los países porque los estados porque los gobiernos no pueden interferir en eso no sé si es una enorme trampa honestamente no lo sé no sé si aquellos que invirtieron se van a quedar con los bolsillos vacíos o si van a ganar fortunas terribles no lo sé pero lo que creo ver es que este intento de escapar de las regulaciones de escapar de las decisiones tantas veces no sé si arbitrarias pero mal llevadas de nuestros gobernantes hacen que la gente intente ir por otro lado tal vez la criptomoneda sea una respuesta a ese intento de libertad vamos con la música mientras le esperamos a Carlos Manuquian un ratito más sigo cruzando ríos andando selvas amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando es que la tu nombre la arena blanca con fondo azul cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde suban a alta loma mire el pasado sabrás que no te he olvidado yo te llevo dentro hacia la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña ya encuentro un campo lleno de caña no habrá manera a mi rayo de luna que tú te vayas oh 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 Mundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calles No habrá manera en mi rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calles No habrá manera en mi rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Me encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Escuchamos a Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz Muy lindo tema Bueno, está con nosotros ya Carlos Manuquian, ¿verdad? Buenos días, señor Manuquian, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás, Salvador? Muy bien, muchas gracias Muchas gracias por esta entrevista Carlos Manuquian es el presidente del Centro Armenio de la República Argentina Digo bien, ¿verdad? Exactamente, muy bien Muy bien, que para mi sorpresa es una institución administrativa de la Iglesia Armenia ¿Es así? Digo, ¿es correcto esto? Claro, es correcto Su nombre legal, el término legal es Institución Administrativa de la Iglesia Armenia Ajá, bueno Pero desde siempre, allí por los años 1930 más o menos La comunidad pensó que nombrarla como Centro Armenio era más significativo, más representativo y más simple también Bueno Entonces Sobre el final quizás le haga alguna pregunta al respecto porque me interesa saber cuál es la ligación Porque la Iglesia Armenia es la primera nación en reconocer el cristianismo como religión de Estado Bueno, muy bien, al final conversamos sobre eso Porque el motivo que nos llevó a tener esta entrevista es que este último sábado, 24 de abril, se cumplieron 106 años del comienzo del genocidio armenio Bueno, 6 años atrás, cuando se cumplieron los 100 años, hubo una movida bastante importante No solo en nuestro país, entiendo, sino en todo el mundo, de las distintas comunidades armenias Para destacar y resaltar aquel hecho Y yo creo ver que determinadas cuestiones históricas, a veces con el pasar de las generaciones No digo dentro de la comunidad armenia en este caso, pero como que el mundo las va olvidando Y este sábado hubo un hecho distinto, como fue la decisión de los Estados Unidos de reconocerlo A través de las palabras de su presidente, Biden ¿Qué fue el genocidio armenio, Manu? ¿Me permitís que te tutee así facilitamos esta conversación? Sí, por favor Yo soy más grande que vos, pero debemos estar por ahí Bueno, bueno, sí, no, somos los dos jóvenes, está perfecto ¿Qué fue el genocidio armenio en el contexto del comienzo de la Primera Guerra Mundial, no es cierto? Exactamente, en realidad, persecuciones y masacres contra los armenios hubo mucho antes de 1915 Allí, los primeros acontecimientos datan desde el 1895-96 Pues fíjate que Adana, que es una provincia que era históricamente armenia Mis abuelos eran de allí, mis bisabuelos eran de allí Esa fue la primer masacre, en esa región se dio la primer masacre en el año 1894 ¿Y a manos de quién? Siempre del Imperio Otomano, siempre de los turcos, absolutamente El Imperio Otomano o Turquía es el gran enemigo de Armenia Y en tal caso, ¿cuál es la motivación? Mirá, es el gran enemigo porque Turquía nunca pudo asimilar a la nación armenia Vos fíjate que cuando las hordas bárbaras otomanas llegan a esa zona, a esa región Los armenios vivían allí hacía 4000 años Ajá Con todo su potencial, su historia, su cultura, su arquitectura, su religión Y fundamentalmente este tema religioso es uno de los factores que trae aparejada esta enemistad permanente Que está explotada porque hay muchísimos países que no coinciden en la religión Pero no se tratan de esta manera Y sí, en 1915 fue el momento culminante Porque el partido político que gobernaba en ese momento y que derrotó al sultán los jóvenes turcos Como vieron toda esta historia y que los armenios iban a ser un hueso muy difícil de modificar, de cambiar Decidieron directamente eliminarlo, aniquilarlo Y eso fue lo que se llamó genocidio Porque el genocidio, la palabra genocidio justamente significa eso Tratar de eliminar De exterminar, exterminar, claro, exterminar Exterminar a una raza, a una religión, a un credo, por distintas razones Parcial o totalmente Ese es el significado del genocidio Pregunta, cualquier cifra es atroz Así que no estoy queriendo relativizarlo Pero el número de un millón y medio, ¿es simbólico o es real? No, es real Es real porque en la región, ya te digo Esta gente invade una nación La nación armenia en ese momento, en 1900 Tenía dos millones de habitantes Dos millones Los que se salvaron Son alrededor de 500 mil armenios O sea que la tres cuarta parte de la población fue aniquilada Pero lo más doloroso de todo esto Es que hay tanta documentación Hay tanta información Vos vas a los diarios argentinos de la época De 1915, 1917 Y lees las persecuciones y las masacres que se están realizando En poblaciones cristianas dentro del territorio del Imperio Otomano Vos fijate, te estoy hablando de la Argentina Imaginate allí en el lugar Y vos recién decías de lo del presidente de Estados Unidos El embajador, en 1915 El embajador estadounidense, Henry Morgenton Mandaba correspondencia Mandaba cartas Suplicando a su gobierno Y a sus aliados Que pararan esa masacre Él viendo Insito lo que estaba pasando Pregunta La comunidad armenia En la Argentina Entiendo que es una de las más importantes del mundo ¿Verdad? Pero aunque así no lo fuera Hay una diáspora armenia O sea ¿Cuándo comenzó esa diáspora? Muy a posteriori de aquel principio del siglo XX ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se fue dando? Comenzó como consecuencia del genocidio Porque aquellos que no fueron aniquilados En el propio terreno Fueron deportados Deportados hacia los desiertos de Siria El famoso desierto de Der Zor Que es una región desértica Entre Turquía y Siria Con el ejército Custodiados por el ejército turco Esas poblaciones que Que fueron Que se salvaron Las mandaron al desierto Para que se mueran en el desierto Muchos llegaron a Siria Allí es donde comienza La formación de la diáspora Desde Siria Luego de pasados algunos años Que vivieron en carpas En taperas En campamentos Improvisados Empezaron Porque siempre tenían el sueño De regresar a sus casas Vos imaginate que fueron Erradicados Fueron sacados de sus casas Claro La pregunta Arrancados de su historia De su vida Sí, sí Para redondear Así Muy brevemente Los hechos de aquella época Y llegado a ese punto Donde se masacraron Se exterminaron a tantos Y a otros tantos Se los echó de su tierra ¿Cómo se rearmó La república armenia? Es un milagro Es un milagro Te quiero terminar Con la idea El tema este De la diáspora Que me preguntabas Sí Y así fueron Desparramándose por todo el mundo Imaginate que hoy Armenia La Armenia Propiamente dicha La nación armenia Tiene 3 millones de habitantes Y la diáspora Tiene 8 millones de habitantes Era la proporción ¿Viste? Cuando hablábamos Sí, sí, sí Claramente Y medio aniquilado Bueno Es así Y se armó Se rearmó Después Pasado Imaginate No sé si conoces El centro armenio Si conoces la catedral Sí, sí Hermosísima Sí, hermosísima Y las salas iranus Que están juntos Las salas iranus Se construyó En el año 1938 O sea que apenas Habían pasado Unos pocos años Del genocidio Y aquellos armenios Que llegaron acá Que vivían En chozas Hicieron Hicieron semejante obra Y esos edificios Que hoy Gracias a Dios Se conservan Bueno Este Para Bueno No es el momento quizás Pero superada un poco Las restricciones De la pandemia Vehementemente Con énfasis Invitamos a todos A pasear Por la calle armenia Allí en Palermo Y Detenerse Frente A lo que acaba De comentar Carlos Manuquian Presidente De las salas iranus Y de ese templo Tan maravilloso No 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 Es Es El centro armenio Es la sala iranus Y que es lo que está frente Entonces Enfrente Hay una Hay una Institución Diferente Porque hay varias Instituciones Ah Perdón 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 Por la confusión Entonces No No Pero está bien Es lógico Porque hay un montón De instituciones Sí Sí He estado He estado Personalmente Pero de todas formas Me confundí En lo que acabo De comentar Enfrente hay una Institución Que tiene un Restaurante Importante Tal vez sea Por eso ¿Por qué Turquía Pasado ya Hasta Alemania Reconoció Lo terrible De sus hechos En la segunda Guerra mundial Con respecto A los judíos ¿Por qué La obstinación De Turquía Si como Bien decís Los historiadores Están todos Prácticamente de acuerdo En lo que ha sucedido Los relatos De aquella época Las noticias Etcétera Etcétera ¿Por qué La obstinación De Turquía En no aceptar Un hecho Del cual Sencillamente No sé Tal vez pidiendo Un perdón Podría Superarse Ya Puede haber Varios factores Yo creo que esto Va a suceder Algún día Pero Fundamentalmente Porque Para Turquía Poder hacer esto Tiene que Encarar Un revisionismo Histórico De fondo El padre De la patria Turca Fue el que Uno de los Programadores Del genocidio Armenio ¿Entendés? Entonces Vos imaginate Cómo Podría Una nación Convertir A un héroe En un criminal De guerra Entiendo Bueno Ese dato No creo que sean Muchos Los que lo tienen ¿No es cierto? Por lo menos presente Es como si para nosotros San Martín Que es nuestro Exactamente Patriota mayor Héroe mayor Bueno Fuéramos por otro lado Bueno Es una razón Tal vez poderosa No lo justifica Pero tal vez Lo explique ¿Qué significó Que los Estados Unidos Reconocieran esto? Que digámoslo De paso Pasaron 106 años ¿No? No, no es poco tiempo Pero Y significa mucho Porque vos fíjate Que el único sostén El último sostén Que le quedaba A Turquía Era Estados Unidos Ajá Porque Turquía Es un aliado Incondicional En la OTAN En la OTAN La organización Del Tratado del Atlántico Norte Una fuerza militar Conjunta Exactamente Occidental Y que es frontera Contra la otra Que es el Pacto de Varsovia Que era Rusia Con sus aliados Su equivalente Digamos Su equivalente Del otro lado La frontera Entre la OTAN Y el Pacto de Varsovia Es Armenia Y Turquía Armenia por un lado Y Turquía por el otro Entonces esto es un valor Significativo Por eso tardó tanto tiempo Estados Unidos Y realmente Hay que ser muy valiente Porque el presidente De Estados Unidos Tuvo que tener Un coraje Muy especial Así como lo tuvo Algunos años atrás El Papa Francisco En reconocer Y en las narices De Turquía Decir que Lo que había sucedido En 1915 Fue un genocidio Es cierto Es cierto El presidente De Estados Unidos También Y el valor es ese Igual Hay algunos otros países Hay muchísimos países Que lo han reconocido Francia Alemania Si, si, si Son 30 países en el mundo Y los principales Y la Argentina La Argentina Lo ha reconocido Si, si La Argentina Fue uno de los primeros Exactamente Bueno Reconoció lo que hubo ahí Y la Argentina Los tres poderes De la Argentina Reconocen No está No está de más Reafirmarlo Porque tantas veces Nos tiramos a menos Y bueno En este caso Por lo menos Hemos liderado Esta situación Ya que mencionaste Al Papa Francisco Y como para ir cerrando Esta charla Que insisto Nuevamente te agradecemos La Iglesia Armenia Es cristiana ¿Cuáles son? No la podemos llamar Católica Mucho menos Romana ¿Cuáles son los lazos Entonces Con la Iglesia Católica? ¿En qué nos asemejamos? ¿En qué no? En todo Nos parecemos En todo La única Vos sabés que hay una pequeña porción De la población armenia De la nación armenia Que es católica Y depende del Papa de Roma Ajá Hay una pequeña porción El 90% Es una Iglesia Propia Y la única razón Es porque Armenia Como estaba Permanentemente en guerra No podía participar De los concilios ecuménicos Mira Que organizaba Roma Por eso quedó Separada Pero Toda la religiosidad Los ritos Inclusive Los ritos Son absolutamente iguales Bueno Ok Algo más entonces Que nos une Carlos Carlos Manuquian Muchas gracias por esto Nos interesa mantener vivo este tema Nada más que para propiciar Que cosa Que no vuelva a repetirse En la historia de la humanidad Si fuese posible ¿No es cierto? Así que te agradecemos mucho Esta entrevista Para la cual te has prestado Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y hasta otro momento Que seguramente va a llegar Muchas gracias Cuando quieran Un abrazo Muy bien Carlos Manuquian Entonces Presidente del Centro Armenio De la República Argentina Y hemos conversado Sobre Los 106 años Del comienzo Del genocidio armenio Una música Un ratito más I was converted To the other side On the day I'd gotten there I met a girl Who took me on a ride I was young I had no cares When I moved to California 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 You gave me records I had never heard Who sent the needles Kissed the rolling stones While we played guitars in air When I moved to California 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 Benes, Legion, P.O.E. Legion, 26, 1, 3 Devil and the rising spread Strong-Nouskis One of the best You know we were the best Don't forget the needle They said Oh, my 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 ¡Gracias! 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 Pero no podía dejar de mencionar que Cuba va a tener, después de 60 años, al frente de su régimen a un hombre sin el apellido Castro. Primero fue Fidel Castro durante décadas, sobre el final, en el último periodo, Raúl Castro, su hermano, y ahora el Congreso del Partido Comunista Cubano nombró a Miguel Díaz Canel como líder supremo. Raúl Castro no falleció, pero ya tiene como 90 años, así que dejó sus funciones, de paso cañazo, digamos, en un escenario socioeconómico no muy sólido. ¿Triunfó la Revolución? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? 60 años atrás, o un poco más, cuando se inició todo esto, las esperanzas eran válidas, tal vez, aunque los métodos fueron sangrientos, muchos pudieron haberlo justificado, pero 60, 70 años después, seguimos defendiéndolo, algunos lo siguen defendiendo con el mismo ahínco. No sé si fue peor el remedio que la enfermedad, pero que los dos fueron malos, seguro. Bueno, de Cuba pasamos a Brasil, que Brasil está pasando esta segunda ola o tercera, no sé por dónde andaron ellos, lo está pasando muy mal, con la pandemia del coronavirus. Pero a eso se agrega que el 55% de la población, escuchá esto porque el eufemismo me parece terrible, el 55% de la población sufre niveles de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa que sufre niveles de inseguridad? Que no tiene para comer. Que tiene hambre en distintas medidas, pero que tiene hambre, más del 50% de la población, el 55%. ¿Por qué ahí? Bueno, porque hay desempleo, porque las ayudas económicas del gobierno no se pueden mantener en el tiempo. Un espejito en el cual mirarnos ese, la Argentina. Como contrapartida, podemos citar a Israel. Israel, ¿vos alguna vez viste un mapa donde se encuentra Israel? Viste que nosotros hablamos de los países, pero muchas veces no sabemos exactamente dónde está ubicado, ni cuáles son sus dimensiones geográficas. ¿Por qué no te fijas si no lo tenés muy presente? Ahí, entre Egipto y... Es un cachito de tierra, un triangulito, que lejos está de que la naturaleza lo premiara con sus dones. Casi un cacho de piedra. Bueno, que se transformó en apenas cuantos del año 40 y pico que se creó el Estado de Israel. En 70, 80 años, hay una pequeña potencia. Que se demuestra de qué manera la potencia. Primero, que nadie te toca la oreja. Nadie te moja la oreja. En realidad se me mezclaron las frases. Te moja la oreja, te toca otra cosa. Bueno, en realidad nadie les toca el traste. Segundo, que bueno, supieron marcar una dirección que fue evolucionando. Yo no digo que no haya problemas, que no haya corrupción, que no haya... Porque los hay. Tengo amigos que viven allí y puedo conocer algunas entretelas. Pero no dejan de ser un modelo en el mundo de crecimiento, en la ciencia, en la industria, en... Bueno, Israel registró su primer día sin muertes por COVID gracias a la vacunación. Ya inmunizó a más de la mitad de la población con las dos dosis necesarias. Y además de tener un día sin muertes, hubo nada más que 120, 129 contagios. Ese sería un espejo también para mirarnos. El de Brasil, por lo que dijimos, para tratar de evitarlo. Y el otro, para tratar de imitarlo. Y por último, vamos a hablar de algo que se habló muy poquitito, muy poquitito. Sin embargo, en los últimos días hubo una cumbre climática, una cumbre del clima, una cumbre global del clima, que habitualmente se hace en distintos países del mundo, pero que esta vez, a propósito de la pandemia, fue virtual. Una cumbre virtual. Donde Estados Unidos, que siempre fue, retació, digamos, sus compromisos para bajar fundamentalmente los gases contaminantes del medio ambiente, ahora parece ser que se comprometió a bajar a la mitad sus gases contaminantes al año 2030. Si esto fuera real, si fuera verdad, es un paso enorme. Fíjate que nombramos, con diferencia de minutos, al presidente Biden, que a diferencia de Donald Trump, está dando pasos muy concretos en lo que, bueno, aparentemente son buenos caminos, ¿no es cierto? Hablamos hace un minuto del reconocimiento del genocidio armenio, ahora hablamos de comprometerse en la lucha para bajar los gases contaminantes y mejorar el medio ambiente. La Argentina también participó, a través de nuestro presidente, Alberto Fernández, y de qué habló la Argentina en la cumbre virtual del clima y de la deuda externa. Nosotros siempre, ojo que hay algunos razonamientos que son válidos, por ejemplo, para hacerlo más gráfico, el mundo le pide a Brasil que no toque el Amazonas, porque es el pulmón del mundo, y es verdad. El Amazonas está siendo destruido de a poquito por cuestiones económicas. Entonces Brasil, con criterio, podría decir, bueno, está bien, vos no querés que toque esto, porque lo favorece a todos, páguenme para eso, así me puedo desarrollar. Bueno, cada país del mundo tiene algún tipo de potencia natural que le permitiría hacer este planteo. Bueno, Macanudo, vos no querés que en nuestra casa, no sé, no hagamos una minería extractiva porque contamina el agua, bueno, págame para eso. O distinto tipo de circunstancias. Pero nosotros siempre estamos por el lado de la plata, ¿viste? Y somos un país mendicante. Mal que nos pese, somos un país que permanentemente está mostrando los bolsillos vacíos y viendo de qué manera encuentra una ayuda que no nos sabemos dar nosotros mismos. La música y ya vamos entrando en el final del programa. Un ratito más. Flaca, no me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor ¿Dónde estaban? ¿Quedará? Entre no me olvides Me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Eso que también he sido Un perro compañero Un perro ideal Que aprendió Malar Y a volver al hogar Para poder comer Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran De la tierra De la tierra No me duele No me duele Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video